y la creadora de la renovación divina, donde hablamos de temas de cómo no sólo nutrirte, pero cómo nutrir tu esencia femenina sagrada. Hoy es un tema, primero que todo me disculpo, las que no han notado es luna llena y ha sido un día supremamente de problemas de tecnología y de tiempo y aquí estoy finalmente. El tema de hoy es muy allegado a mí. La ansiedad es un tema que muchas no queremos confrontar y sin duda nos sentimos muy aisladas en el tema de cómo nos sentimos, que nos puede debilitar y hasta nos puede causar depresión. Esto lo sé yo porque me he llegado a sentir completamente sola en problemas de las que no conocen mi historia, de anorexia y bulimia y una completa desconexión que he tenido con mi cuerpo. Y en eso de la ansiedad, el tema de la ansiedad, puede existir mucha vergüenza, puede existir bastante problemas donde nos sentimos en realidad solas y que estamos en una situación perpetua que nunca sentimos que podemos salir de ella. La buena noticia es que sí hay comidas y hay alimentos que nos pueden ayudar. También voy a hablar de las vitaminas que podemos tomar para ayudarnos con la ansiedad y con nuestras emociones. No sólo ha sido... Hola hermana, ¿cómo estás Mónica? Gracias por estar aquí. No sólo el tema de la anorexia y la bulimia, que fue algo que yo sufrí, pero por ejemplo cuando ya sobrepasé eso, tuve familia, tuve hijos y sufrí con la depresión de posparto. Otro tema aún más en mi vida que me llegó y volví a sentir soledad y tristeza y aislamiento. Muchas, muchas mujeres sufrimos de ansiedad y esa ansiedad puede llevar a la depresión y sentirnos solas y no hablar del tema por sentir vergüenza por esto que está sucediendo. Entonces hoy vamos a hablar de qué comidas podemos comer para confrontar la ansiedad, qué nos puede ayudar. He pasado por esta etapa de desconexión con mi cuerpo y conmigo misma y sé lo que puede causar. Entonces empecemos por eso, que no estás sola y te entiendo. Y primero que todo, estudios muestran que la ansiedad puede ser ayudada a través de la comida. ¿Y por qué es eso? ¿Cuál es el tema de la comida que puede ayudarnos con la ansiedad? Y es porque la comida alimenta algo que se llama los neotransmitores. Los neotransmitores son, mandan señales, mandan señales al cerebro, mandan mensajes a nuestro cuerpo, ya sea físicamente o psicológicamente. Entonces lo que tú estés comiendo está nutriendo a estos neurotransmisores que están dictando cómo te sientes y cómo está, si sientes energía, si te sientes bien, si te sientes emocional, si te sientes triste y por eso es tan importante el tema de los alimentos. Entonces, estos neotransmitores necesitan lo que llamo los micronutrientes para funcionar en su manera más óptima. Y aquí es un buen ejemplo de que en realidad sí somos lo que comemos. Y si comemos comida chatarra y procesada, así nos sentiremos. Entonces, comidas que agravan la ansiedad. Hemos hablado de los cinco alimentos que no son para nada los alimentos que tienen la habilidad de inflamarnos. Y con estos traigo mis pequeños notitas. Y son como el gluten, el maíz, la azúcar, la soya. Y voy a mostrarles la última que yo sé que siempre, siempre, siempre es causa de ansiedad para muchas mujeres. Cuando les digo, sí, están teniendo problemas con sobrepeso, con inflamación, con nieblina, con fatiga crónica. Y es tan, 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 la cafeína. Sí, ¿qué significa eso? ¿Que no podemos volver a tomar café? No, no es cierto. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero para el tema de hoy, que estamos hablando específicamente de la ansiedad, comidas que agravan la ansiedad no son solo los cinco alimentos que siempre vivo hablando que no nos ayudan, pero es la cafeína. Mónica, háblame y dime si tomas café. Y si lo tomas, ¿cada cuánto lo tomas? Yo conozco mujeres. Tuve una clienta que tomaba 20 tazas de café al día. Cuando llegamos al lado espiritual, ¿por qué ella tomaba cafeína? Era porque ella había perdido rumbo en su vida, necesitaba emoción, una emoción, como un propósito, y la cafeína le daba aquella cortisola y adrenalina que es necesaria para sentir alientos de seguir adelante. Entonces, era más profundo su problema porque tenía que tomar café. ¿Y cuántas de nosotras, hermanas, nos levantamos por la mañana y decimos, es que ni me hablen hasta que yo no me he tomado mi cafecito? Bueno, entonces, hubo dos estudios que se hicieron. Las personas que toman café y las personas que no toman café. En esos estudios, cuando mostraron qué pasaba con las personas que tomaban café, había un neurotransmitor que había mermado. Y aquel neurotransmitor se llama gamma. Resulta, hola Lorna, ¿cómo estás? Resulta que la gamma es el neurotransmitor que nos hace sentir tranquilas, calmadas y de buen estado de humor. Entonces, es claro y evidente, y los estudios muestran que la cafeína, lo que viene a ser el café, café, merma aquel transmitor, volvemos a lo mismo que se llama gamma. Entonces, sabiendo esto, tenemos que tener cuidado que es importante mermar la cantidad de café. nos escribe Lorna, hola Lorna, yo sufro de ansiedad regularmente en las mañanas al levantarme. Sí, entonces, eso puede ser mucho debido a las preocupaciones y de saber que tenemos que enfrentar el día. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, quédate hasta el final de la conversación donde voy a estar hablando de vitaminas que nos pueden ayudar para mermar esta ansiedad, a pesar de que también voy a hablar de alimentos que nos pueden ayudar. También aquí nos escribe Mónica, sí, estoy tomando tres tazas al día hoy y es una taza y estoy tratando de dejarlo, pero es difícil porque la cafeína es un adictivo y la cafeína es, tiene no solo adictivo que causa dopamina y nos hace feliz y nos hace contentos, pero también emocionalmente nos afecta eso y nos sentimos adictos a querernos sentir de esa manera. Entonces, buscamos por la cafeína para que nos haga sentir. Pero ojo, como les explico, merma la gaba, que es uno de los neurotransmitores que nos hace sentir tranquilos. También la falta de dormir es otro problema grandísimo. Causa ansiedad y pone presión al sistema nervioso, causando que esa adrenalina y la cortisol suban. Entonces, no nos está ayudando para nuestra ansiedad porque ya de por sí la vida diaria nos está causando mensajes de estrés. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos a balancear esto? También, ojo, las sodas, los fugos, el famoso Starbucks, todo eso tiene altos niveles de azúcar y de cafeína que son malos para el sistema. Por ejemplo, creo que no estoy muy segura, entonces, mucho cuidado con eso, pero creo que es es la Canada Dry o el Sprite que creemos que estamos tomando solo soda y mentiras. Tienen cafeína. Entonces, la Coca-Cola, eso lo sabemos todos, tienen cafeína. ¿Y qué tal todos estos sodas que están vendiendo, que tienen, son sodas energéticas? Todo eso es pura cafeína que está alterando nuestro sistema nervioso. Entonces, apunten. Tip número uno para hoy. Reemplazar la cafeína con otro producto que tiene cafeína, pero la cafeína es diferente. Entonces, van a sentir esa emoción que el café da, pero la cafeína va a ser llevada al sistema de una manera tranquila y a través del día, a través de un periodo de bastantes horas. No como el café que te sube como palma y te baja como coco. Inmediatamente subes la emoción de la cafeína, ¡pum! Caes, tan pronto ha pasado los efectos. Este producto, perdón, este producto no hace eso. ¿Y cuál es este? La La macha. La macha. La macha tiene cafeína, pero también tiene un aminoácido que tiene la habilidad de hacerte sentir calmada y tranquila. Sin mencionar que está lleno de antioxidantes, que son los polifenoles, que nos hacen sentir jóvenes, bellas, nos ayuda a los antioxidantes. Entonces, Mónica, yo que sé que te encanta, ya que tomas leche dorada, espero yo que la estés tomando. Ahora tienes otro para añadir, que es el macha. Entonces, hermanas, la macha es genial, es bendita, es completamente buena para tu salud por todos estos beneficios. Y los beneficios son muchísimos altos que el hecho de que tenga cafeína, que no es necesariamente lo mejor, pero entiendo, hermanas, entiendo que su cafeína es importante y no estamos aquí para quitárselas. Entonces, algunas preguntas sobre la macha. Estaré haciendo videos de cómo se hace la macha. Alimentos también que están llenos de grasas trans, causan inflamación en el cuerpo. Y cuando estamos comiendo comidas en la calle, o comidas chatarra, o están usando grasas que no son buenas. Esas grasas están no solo inflamando nuestras células, están inflamando nuestro cuerpo. Pero siempre creemos que nos está engordando, hinchando, las caderas, nuestra digestión. Pero nos olvidamos de algo muy importante. Nos están inflamando en la cabeza. Donde hay inflamación en el cuerpo, hay naturalmente inflamación en la cabeza, en el cerebro. Entonces, ojo con eso. Eso está añadiendo ansiedad. Nos está causando preocupación, nos está causando exceso de estrés en el cuerpo porque la ansiedad causa estrés en el cuerpo. Y también a lo largo todas sabemos que la ansiedad lleva a la depresión. ¿Cuáles son las comidas que nos ayudan? Aquellas comidas que nos ayudan son los probióticos. Los probióticos son excelentes. ¿Y por qué son excelentes? Porque 90% de la serotina, que es la hormona que nos hace sentir bien, está en la digestión. Entonces, ¿dónde encontramos los probióticos? Gran parte de los probióticos lo puedes encontrar en una pastilla que la puedes comprar en una tienda natural o está en los yogures de coco, la kombucha, los vegetales fermentados. Estos son buenísimos para la digestión. También, ¿cuál es el segundo alimento que recomendaría? Son las grasas buenas, los ácidos grasos que son los omega-3 que se encuentran. ¿Dónde se encuentran? En el pescado. Se encuentran en las nueces. Se encuentran en las semillas. Y vuelvo y repito, mi libro de smoothie que donde lo tengo por aquí es uno, los smoothies para la mujer. Es increíble porque estos son todos los smoothies que yo hago día a día que quería compartir con ustedes porque allí implemento todas estas semillas, todas estas maneras de añadir estas omega-3. Tenemos una dieta muy alta en grasas de 6 y 9, de omega 6 y 9 y nos olvidamos que hay que balancearlo con el omega-3. Entonces, empecemos a usar semillas, nueces. Los smoothies es una manera fabulosa de meter todo ahí dentro y tomárselo y ya, ya acabaste con tu cantidad de nutrientes importantes durante el día. Están el aguacate, están el aceite de coco, la linaza. Todo esto merma la inflamación del cuerpo, pero también son comidas, alimentos, nutrición para tu ansiedad, que es lo más bueno de toda esa conversación, que te hace sentir mejor. Entonces, tengamos en cuenta que todo eso se puede hacer en un smoothie y le puedes echar bayas o diferentes frutas y te lo comes. Vitaminas. Cuando nuestro cuerpo está en bastante estrés, y esto es algo que es muy esencial de hablarlo. Está el estrés que está producido por nuestro medio ambiente, que es manejar, ir a trabajar, nuestra vida cotidiana y diaria que nos está constantemente estresando, y están los factores también que no tenemos control sobre ellos. Por ejemplo, si tenemos padres que están envejeciendo y tenemos que aportar del cuidado de ellos. Hola Charona, ¿cómo estás? Preciosa. Si tenemos que cuidar de nuestros padres, es un tema. Otra ansiedad que existe, que es muy, es la que no podemos controlar cuando somos madres de hijos pequeños. Niños que no nos dejan dormir. Es una vida constantemente a donde estamos atacadas por simplemente, y sí, empieza a ser que nos está atacando. Porque empezamos a sentir tanto estrés, que ese estrés está subiendo la adrenalina y la cortisola en el cuerpo. También está para las mujeres que están perimenopausias y menopausias. Esto es un estrés que está llegando a nuestro cuerpo naturalmente. Los problemas hormonales, los problemas de autoinmunidad, que nos pasa y nos suele pasar especialmente a nosotros las mujeres después de los 40. Todo esto son estreses que nuestro cuerpo está pasando. Cuando nuestro cuerpo está en un nivel de estrés así, ojo, apunten el segundo tip. Bueno, les he dado ya mucho más tips que dos. El cuerpo se come todas las vitaminas B y se come todo el magnesio, que es el mineral que nos hace sentir tranquilas. Y la vitamina B, que es la vitamina que nos hace sentir también calmadas. Entonces, imagínate, el cuerpo le roba, el estrés, literalmente le roba la vitamina B y el mineral magnesio para poderse equilibrar. Y por lo tanto, hermanas, es esencial tener una buena B complejo y un magnesio bueno. Y estos dos van a ayudar a volver a reintroducir y rebalancear aquellas vitaminas y minerales que van a necesitar. Buenas recomendaciones son también la vitamina C, que ayuda porque cada vez que estamos estresadas, estamos creando, estamos, estamos creando una completamente estrés que está atacando las células y las, literalmente las está dañando. La vitamina C produce esas células, protege, protege a las células creando una barrera, que es lo que yo llamo un antioxidante, que ya lo hablamos para la macha. Entonces, cuando el estrés está atacando, no está atacando las células. También, ¿qué pasa cuando estamos a tanto nivel de estrés? Ya sea un estrés que sentimos que estamos o es un estrés bajo, de bajo grado, que volvemos y repetimos. Son aquellas cosas que nos preocupan, pero que son parte de nuestra vida cotidiana. Tal vez puede ser un matrimonio que no es feliz, puede ser un trabajo que no es feliz, puede ser una preocupación del simple hecho de una persona que queremos o padres que se están envejeciendo. Son estreses que no podemos en realidad. Un estrés financiero, ese es otro problema. Y volvemos a lo mismo. Aquellos estreses constantemente nos están robando de nuestras vitaminas en nuestro cuerpo y otra cosa que nos están robando, nos están robando el sueño. El cuerpo no se puede reparar y el cuerpo no puede calmar la ansiedad si no estamos durmiendo. Dicho y hecho. Si no estamos logrando dormir un mínimo de seis horas, nos estamos encontrando en conflicto con nuestro cuerpo y con un desbalance no solo hormonal y en nuestra salud, pero también emocional. En esta situación, ¿qué es lo que recomiendo? Si sufres de falta de dormir, lo más seguro es que también estás sufriendo bastante de ansiedad. Y para esto hay dos cosas muy importantes que son la melatonina y también en combinación con lo que se llama triptofano, el 5-HTP, que es un aminoácido que nos ayuda en la producción de la serotonina y la melatonina, lo que necesitamos para dormir mejor. Estas dos vitaminas son supremamente importantes que podemos tomar antes de irnos a dormir en combinación de dejar de tomar café o sodas o comidas de alta azúcar que nos están atacando a nuestro sistema nervioso. También mencioné la vitamina B y el magnesio. Una de las fórmulas que quiero compartir con ustedes que me ha ayudado de una manera increíble, especialmente para las que conocen mi historia de mi madre tener cáncer, mi esposo estar con problemas de colitis en dos diferentes hospitales y un estrés tremendo, tremendo, tremendo. Empecé a hacer esto como una medicación. Día de por medio decía, lo siento, todo se apaga y esto es lo que voy a hacer. Y esto, ojo, es otra fórmula que les voy a dar, otro tip. Esto son dos tazas de sal de Epsons y media taza de carbonato de sodio. Con 5 a 10 gotitas de lavanda en una tina caliente, se van a meter ahí y se van a quedar 20 minutos. No más de 20 minutos. ¿Por qué? Porque si se quedan más de 20 minutos, primero que todo, se van a mañar y no van a querer volver a salir. Pero lo que pasa es que la sal de Epsons libera su magnesio y su sulfato. Y lo que sale con eso es que nos ayuda no solo a eliminar las toxinas, pero nos ayuda a relajar inmediatamente. Sin tener que hacer meditación, sin tener que hacer ejercicio, sin tener que buscar otro medio. Simplemente con meterte ahí 20 minutos, ya estás teniendo una experiencia no solo relajante, pero también te afloja todos tus músculos y empiezas a una detoxificación. Ojo, por eso es que no nos podemos quedar ahí más de 20 minutos, porque lo que sucede es que vamos a reintroducir los tóxicos que hemos eliminado a través del magnesio y el sulfato al sistema de nuevo si nos quedamos allí. Entonces, les recomiendo por favor que salgan de ahí después de 20 minutos, porque lo único que estamos buscando es relajar los músculos, las articulaciones y sentirnos bien. Y finalmente, hermanas, ¿qué? ¿Qué es que es súper importante? El autocuidado. Apagar el teléfono temprano. Asegurarte que estás durmiendo, que estás conectada socialmente con personas que te traen felicidad y personas que te gustan y personas que solo pueden ver la luz en ti. Estas cosas son importantes por muy cliché y muy tontas que creamos que son, no lo son. Les pido por favor que empiecen a mirar nuestro libro de autocuidado. En este libro tengo escrito todos los regímenes para nutrir tu feminidad sagrada por la mañana y por la noche. Porque créanme, hermanas, por la noche cuidarse es tan importante como lo es antes de empezar el día. Si ustedes no empiezan a crear límites y decir primero soy yo, ansiedad siempre, siempre va a existir y van a ser ustedes simplemente esclavas de sus emociones. Entonces, ¿por qué no nos ayudarnos con un poco de comida buena, de nutrientes buenos, de vitaminas y minerales? Y hey, el baño que es uno de los tips más deliciosos que he hecho y que me hace sentir así. Bueno, y con esto, hermanas, les agradezco mucho de estar aquí. Sí, Carmen Zamora desde Aguas Calientes, gracias por estar aquí. Sí, Lorna, espero que estos consejos hayan ayudado y por favor escríbame, como saben, leo todos los comentarios y estoy feliz de saber que los tips que les doy les están brindando soluciones y soluciones prácticas. Soluciones que en realidad nos ayudan no solo a balancearnos y llegar al equilibrio, pero también empezar a vivir en un cuerpo que amamos. Y con eso, les despido de todas, las quiero mucho y gracias por estar aquí. Chao.